Y esta canción va dedicada hasta la frontera, como no A mí con Mabeto, con Pasaúl Ahí le va viejo, échale por ahí Esta vida está bien hecha Y no vengo a cambiar nada Quiero gozar cada día Porque yo no sé mañana Los amigos son pa' siempre Traigo escuela de mi viejo Si me respetan respeto Y al que no yo aquí lo atiendo La mirada nunca miente La palabra se sostiene Mi mujer que me hace fuerte Y a mis padres se les quiere La vida me ha dado cosas Que jamás me imaginaba Hay que tener siempre en cuenta Que hay subidas y bajadas Y no vengo a cambiar nada La vida viene a gozarla Claro que conozco lujos Pero eso no me deslumbra La vida es una escalera Si te apresuras te tumba Que a gusto andar en el rancho Y escuchar gallos cantando Con un grupo amenizando Y unos botes empinando La vida es una escalera La vida es una escalera Que hay subidas y bajada Y no vengo a cambiar nada La vida viene a gozarla Algo como no La mirada nunca miente Creo que sí ¡Suscríbete al canal! Gracias.